El mejor futbolero te trae lo mejor del fin de semana, arrancamos con los mejores goles, Gastonada le dio la igualdad a Juventud Unida de Guanajuachú ante Independiente Rivadavia con este hermoso gol, abre el pie, cara interna y definición al otro palo de Aracena para el 1-1. El mejor tanto en el Federal fue el del Mago Sergio, una pegada quirúrgica espectacular para cerrar la goleada de Gimnasia, el 4-1 que le terminaría dando la punta al Lobo. Villagra para Alianza de Cutralcó, marcó luego de esta bonita jugada colectiva, hay que decir que se jugó en la cancha sin césped de 25 de mayo, vemos la jugada de Alianza de Cutralcó que significó encima el triunfo para el conjunto visitante, hermosa volea de Villagra tras esta gran jugada colectiva. Vamos a ver las mejores atajadas del fin de semana y una de las mejores tapadas estuvo en San Luis y en el partido entre Villa Dálmine y Estudiantes, Carlos Kleniki se luce con un gran remate de afuera del área. Vamos a ver también a Juan Torralba de Departivo Roca, que saca un buen remate a Carlos Fonda Cargo de larga distancia, a mano cambiada, muy bien el arquero de Roca. Y vamos con las burradas, errores y horrores de este fin de semana, Víctor Soto cabeceando increíble a su propia valla convirtiendo para San Martín de Tucumán. Vamos a ver ahora al arquero Nelson Cura que hace un blooper y le regala el segundo gol a Rafael Sosa, defensores de Q, vemos cómo se le escapa al arquero, queda a mitad de camino y gol de Sosa. Y una de las particulares del fin de semana estuvo en Sarmiento de Coronel Suárez con Alejandro Berruti, el árbitro del encuentro, haciendo algunos gestos. Lamentable lo del árbitro hacia la platea de Sarmiento. Vamos a ver ahora a los jugadores de Villa Cuba que salieron a la cancha, cada uno con una rosa y se metieron en la tribuna a regalárselas a las mujeres en el Día de la Madre, madres, esposas, abuelas, contentas. Además ganó Villa Cubas con gol de Agustín Bona.